Los hombres, ¿dónde sentís que os hacéis pis? ¿En el pito? El pito no tiene tantas atribuciones como os hemos hecho creer. El pene, manual de usuario, y luego aquí tenemos vagina, volumen 1, conceptos generales. Una pregunta sobre lo de cara. ¿Cómo se produce a Chulhu? Es curiosa la reacción de la gente cuando ve esta palabra, ¿no? Tengo 26 años, pero tengo cara de niña. Mucha gente me echa 20 años. Guapa, ¿quieres un caramelo? ¿Por qué vas vestido de tonera? Tú has puesto esto en el guión. Yo he escuchado Tunu, Cutunu, Catunu, Cazunu, Catunjuchunu o José María.